Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypto Novedad Hoy voy a hacer un unboxing y reseña de la nueva Elipal Titan 2.0 Esta hardware wallet se anunció el 7 de noviembre y está actualmente en preventa Si se fijan en la página el costo es de 169 dólares Pero tiene un descuento con el código TITAN20 que te descuenta 20 dólares Así que quedaría en 149 Así que les voy a mostrar el PDF que me mandaron Porque me parece que puede haber algunas cosas importantes Ahí vamos a ir rápido igual Pero se los voy a mostrar para que lo vean Elipal Titan 2.0 Acá nos dice los contenidos acerca de Elipal Esto no me importa, esto tampoco Esto tampoco, esto no Ok, que es nuevo y que se mejoró digamos Este Elipal Titan 2.0 ahora tiene un elemento seguro Sigue funcionando en modo AirGap Que es con los códigos QR y escaneando con la cámara y usando el celular Después se mejoró la funcionalidad Tiene una respuesta más rápida Capacidad de actualizaciones rápidas Y eficiencia superior de poder Que sería cálculo de la alimentación del dispositivo, de la batería Después Diseño sofisticado Bueno No son cosas que me llaman mucho la atención Y acá muestra La diferencia entre el Elipal Titan 2.0 y el Elipal Titan Y nos pone la misma información Tiene más sensibilidad Procesamiento acelerado Lo que estaría bueno es que te pongan los números No que te digan que es más rápido o qué Para comparar estaría bueno los números Parece bastante similar Después Tenemos acá por qué elegir Elipal Que Que hace que el Elipal Titan sea diferente La seguridad Usabilidad Operabilidad Ah mira acá está Esto está bueno Una comparación entre el Elipal Titan 2.0 Y otras hardware wallets Ok El Ledger también tiene el chip seguro Y el Titan Mini También O sea el Titan Mini Hasta ahora la única diferencia que hay Es en el tamaño Y en el tamaño de la pantalla también Pero después todo lo demás Es igual El Titan Mini Es el que yo había hecho una reseña hace un tiempo Era este Que tengo acá Todavía tiene el film protector Y a ver qué más Que dice Acá lo comparan con distintos modelos de Ledger Y distintos modelos de Trezor Y lo primero que noto es que El Elipal Titan 2.0 Y el Titan Mini son exactamente El mismo producto La única diferencia es el tamaño El tamaño total del producto Y el tamaño de la pantalla Que vimos antes Pero después todo lo demás Pareciera ser igual Y después lo compara con otros productos Pero bueno Todas estas comparaciones Por lo general Las empresas Digamos que Agarran una cosa u otra Y comparan lo que les conviene comparar Por ejemplo esto Send and Receive Esto es al repepe Ponerlo porque Todas las Hard Wallets Pueden enviar y recibir Entonces Medio innecesario Staking Con el Ledger Nano X Con todos los Ledger Podés hacer staking No sé qué diferencia hay Pero se puede hacer staking Tal vez habla Lo comparan con el Ledger Live Que en el Ledger Live Pero con el Ledger Live Ahora creo que se puede hacer staking también No sé Medio debatible esta comparación Así que vamos a pasar Al Al unboxing Y después les muestro cómo funciona Bueno Acá tenemos El dispositivo Me lo mandaron En una caja Con otras cosas Que no tenían nada que ver con Criptomonedas Como digamos Merchandising Y la caja Vino así abierta Estoy Seguro que debe haber venido abierta Simplemente porque son unidades De muestra Y tal vez no tenían El fin protector Pero calculo que las deben mandar Con alguna especie de protección Nos dice Elipal Titan 2.0 Leader of Airgap Code Wallet Después abajo tenemos El número de serie El logo de Elipal Nada Y acá nos dice Made in China El modelo Y en la parte de atrás Nos dice lo mismo Que en la parte de adelante Y nos dice Elipal Titan 2.0 Hace que La administración De criptomonedas Sea segura Y simple Salva guardando Más de 40 monedas NFTs Y 10.000 tokens Funciona Sin problemas Con la aplicación De móvil Elipal Ofreciendo Una solución Para Cambios Compra Y Staking Nos dice Que no tiene Conexión De celular No tiene Conexión Bluetooth No tiene Conexión USB No tiene Conexión Wi-Fi Y no tiene NFC Airgap Bueno Esto hace que Obviamente Este sistema Es bastante seguro Porque la comunicación Es muy básica Nos dice Lo del chip Esto Ah Tiene Protección En caso de que Alguien intente Abrir el producto Abrir Digamos La carcasa Para ver Que está dentro Calculo que se borrará El chip Si eso pasa Trustless Trust QR Code Sign what you see Firmás Lo que ves Elipal Security Protection System Que esto no tengo ni idea Que es Y a que se refiere Y vamos a ver Que viene adentro Tenemos La hardware wallet Que acá está Es bastante pesada Los productos de Elipal Por lo general Son bastante pesados Y los materiales Que usan Son muy buenos Es como Un metal Esto Tiene acá El conector Muy parecido A como Tenía El Elipal Titan El 1 Y el mini Tenemos un botón Acá al costado Y bueno Y la cámara Acá Muy parecido Muy muy parecido A la versión 1 Digamos Vamos a ver Que más viene en la caja Y después Lo voy a encender Tenemos acá Un Protector de pantalla Para Ponerle uno Ok Creo que preferiría más Si ya viene puesto Pero Bueno Tal vez en las unidades De venta Lo incluyan Tenemos acá Elipal Esto es para Anotar La semilla De 12 palabras Tenemos 2 Esto es para El backup De nuestra wallet Que se los voy a explicar Más adelante Y después Tenemos acá Lo que pareciera ser Un instructivo Y guía rápida Que está en inglés Y en español Liderda Ok Bueno Esto me parece Que tiene los mismos Problemas de traducciones Que suelen tener A veces los productos Chinos Que las traducciones No son Muy buenas Pero bueno Ya lo vamos a ver Entonces Al menos está en español Al final Ok Después Tenemos Cable USB Tipo A A USB Tipo C Enmayado Muy buen cable Y después Tenemos una base De plástico Esto Tiene el mismo Problema Que todos los otros Productos De Elipal Excepto Por el Elipal Titan Mini Que Las bases O conectores Que van Son de plástico Y como que se nota Mucho la diferencia De calidad En los materiales Entre la base Y el producto En sí Este producto Esto es como De metal Pesado Y da la sensación De muy buena calidad Y esto Es muy liviano Y de plástico No es malo Pero Digamos No mantiene La misma calidad Que el producto En sí Con el Titan Uno pasaba Exactamente Lo mismo Y eso Me gustaba Del Mini Que lo habían Solucionado En mi opinión En donde El material Del producto Y el material Del conector Eran Similares Y así Iba conectado Y no daba idea De que eran Como dos cosas Muy distintas Eso me había gustado El Mini Que bueno En este caso Volvieron a A las raíces De usar Productos Eh Materiales distintos Entonces De nuevo No es malo Pero se nota Que es plástico 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 Tiene acá Un stand Para ponerlo Parado Y después Esto va conectado Tiene como unos Imáncitos Se los voy a mostrar Así Ahí Va Y se pega Y ahí queda Y acá Tenés para Conectar El cable USB Y Para poner Una tarjeta Micro SD Que nos va a servir La tarjeta Micro SD Para actualizar El firmware Entonces Esto Lo pones así Y después Le enchufas Un cable USB Yo tengo uno Acá ya Lo pones por acá Por arriba Y ahí te queda Y ahí Se enciende Como que se está Cargando No hay otra Manera de cargar El dispositivo Que no sea Conectándolo A la base Y después Nos viene Una tarjeta Micro SD Super genérica Para actualizar El firmware Siempre y cuando La tarjeta Micro SD No se use Para hacer Un backup De la wallet Creo que no es Muy problemático Que sea genérica Y tal vez No de muy buena calidad Porque es solo Para actualizar Porque es solo para actualizar El firmware Y está bueno Que lo incluyan Bueno Como tiene poca batería Lo voy a dejar Con la base Conectada Para la configuración Y después Y después ya calculo Que en un rato Se cargará De todo Y podemos Desconectarlo Vamos a poner Español Bueno Nos dice Que bajemos La aplicación Del celular Escaneamos Nos da Ahí el link Y nos manda A Google Play Vamos a instalar La aplicación Y mientras Esto se instala Vamos a poner Acá Siguiente Y nos dice Agregar cuenta Inicie su aventura Con el IPAL Crear cuenta Recupere Vía seed phrase Importar cuenta Acá en estas opciones Dependiendo De que tan nuevo Seas en el mundo De las hardware wallets Y las criptomonedas Que es lo que vas a hacer Si Nunca Tuviste una hardware wallet Y usaste software wallets Te recomiendo Que crees una cuenta El dispositivo Te va a generar Una semilla Nueva Y Al ser generada offline Es más segura No te recomiendo Que importes Tu semilla De otra Software wallet Por ejemplo De Metamask O De Exos O de cualquier software wallet Que tengas en la computadora O en el celular No te recomiendo Que importes esa semilla En el dispositivo Te sugiero Que crees una nueva semilla En el dispositivo De manera offline Y te mandes Las criptomonedas De la software wallet A la hardware wallet Si ya tienes Una hardware wallet Y te compraste Una elipal Y queres cambiar Lo puedes hacer En recupere Vía seed phrase Porque Se supone Que la otra hardware wallet También generó La semilla De modo offline Entonces debería ser seguro Y después Importar cuenta No estoy muy seguro Que hace Aviso de seguridad Antes de importar Elimine la misma cuenta De la aplicación móvil Elipal Confirmar Ah ok Tenemos Para importar Una llave privada Y puedes seleccionar Que monedas Keystore Y llave secreta Ok Está bueno Tenés Otras maneras De importar Cuentas Desde otras Software wallets Quiero probar A ver Llave privada BTC Ok Te pide Toda la información Está bueno esto Está bueno Vamos a crear Una cuenta Y nos dice Nombre de la cuenta Vamos a ponerle Cripto novedad Contraseña 1 2 3 4 5 6 Ah y nos dice Combinaciones de números Y letras Sensibles a mayúsculas Y minúsculas A ver si puedo poner 7 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Después Seleccione Tipo de dirección General O CWIT Acá Hay como para Apretar Un signo de pregunta En caso de que tengas duda Y no hace nada CWIT son Las direcciones Bueno Dependiendo de si se refiere a CWIT O CWIT nativo Y no sé que será general Esto no sé si está Mal traducido O un poco claro Voy a poner CWIT Y vamos a ver Qué tipo de dirección me da Y en base a eso Les digo que poner En su caso Frase de paso Opcional Esto se refiere A la Passphrase Acá sí funciona El signo de pregunta Y acá no Qué raro Vamos a abrir La aplicación Esto Y lo voy a dejar Acá a un costado Después vamos a volver Entonces Signo de pregunta Acá no funciona Y acá Sí Y nos dice Bueno Passphrase Puede optar Por usar Una frase de contraseña Para proteger su frase De semilla Una vez establecida La frase de contraseña Es tan crucial Como su frase de semilla Asegúrese De recordar ambas La frase de contraseña Debe tener Entre 1 y 32 caracteres O números Distingue mayúsculas De minúsculas Ok Frase de paso O passphrase Es una herramienta Muy muy útil Para tener En la hardware wallets Lo que hace Es agregar Como si fuera Una palabra extra A la semilla Que la semilla Es nuestro backup Y agrega Digamos Más seguridad Ya que vos podés tener El backup De la semilla Anotado En un papel Que de todas maneras Tenés que tener En un lugar seguro Pero el passphrase Tal vez te lo podés Memorizar Entonces En caso de que Alguien adquiera Este papel Con tener Las 12 palabras No alcanza Para recuperar Tu wallet Y robarte Tus fondos Van a necesitar Las 12 palabras Y tu passphrase En caso de que Configures un passphrase Y el día de mañana Se te rompe El dispositivo Te lo roban No lo perdés Y tenés que Recuperar Tu wallet En otro dispositivo Vas a necesitar La semilla Y el passphrase El mismo passphrase Después Otra cosa A tener en cuenta Con cada passphrase Se genera Una nueva wallet Entonces Una vez que Configuras un passphrase Y mandas Cryptos A esa wallet No podés cambiar El passphrase Queda asignado Ese passphrase Para siempre Si quisieras cambiar El passphrase Tendrías que Crear una nueva cuenta Podés usar La misma semilla Con otro passphrase Y después te mandas Las criptos De La wallet Que tiene El passphrase Antiguo Al passphrase Nuevo Que querías cambiar Pero digamos El passphrase No es exactamente Una contraseña Como las de Las cuentas Que tenemos Online Como la del Gmail Por ejemplo Que la podés cambiar Por ahora Lo voy a dejar apagado Esto Lo del passphrase Para no complicarlo más Pero Les sugiero Que lo tengan activado Vamos a crear cuenta Nos dice Creado exitosamente Por favor Haga una copia De seguridad De la frase De semilla Copia las palabras Seedphrase Y nos dice Por favor Tengan cuenta Las palabras semillas Son importantes Para la seguridad De tus activos Una vez perdidas Nunca podrás Recuperar tus activos De la cuenta Perdidas Si perdés El papel Y perdés El dispositivo Mientras tengas El dispositivo Y te acordás La contraseña El pin Digamos Y lo podés Desbloquear Podés acceder A las criptos Y podés mandarlas A otro lado Y generar Una nueva semilla Después Las palabras semillas No se guardarán Ni exportarán Desde el IPAL Esta es la única Oportunidad Para hacer una copia De seguridad Eso es importante Que Si haces mal La copia De seguridad No tenés manera De Volverlas a exportar Desde el IPAL Y nos dice Por favor Haga una copia De seguridad De la frase Semilla En un lugar seguro Sin cámaras Bueno Y esto es Porque cualquier persona Que tenga acceso A la semilla Tiene acceso A tus criptomonedas Porque básicamente Es un backup Entonces Hay que hacerlo En un lugar seguro Seleccionamos Esto está bueno Que te haga Confirmar cada cosa Vamos a poner Guarde Bueno Dice Guarde Ahorra Las traducciones A veces Es un desastre Entonces Nos dice Copia Las palabras Seed phrase Por favor Escriba Las palabras Semillas En un En el orden Correcto Y guárdelas En un lugar No dice Un lugar seguro En un lugar No sé No sé Porque no Contratan Gente Que hable Bien El idioma No sé Si lo harán En chino Y después Contratan Alguien Que traduce De chino A A español Y tal vez No es tan buena La traducción O qué pasa Pero siempre Pasa Con los productos Chinos Que las traducciones Son bastante Malas Y a veces En inglés También pasa No sé Por qué No gastan Un poco Más De plata En hacer Una buena Traducción ¿Por qué Hay gente Para traducir? De última Hacer una traducción Bien Del chino Al inglés Y después Le pagas A alguien Que traduzca Del inglés Al español Que seguro Que hay gente Que sabe hacer eso Es más fácil Calculo En contra De inglés A español Que De chino A español Pero igual De chino A español También debería ser fácil Pero bueno Bueno Nos dice Usa la aplicación Móvil De Elipal Para acceder A las cuentas Creadas Recomendamos Usar Elipal Seedphrase Steel Esto El Seedphrase Steel Es para hacer Backup De las palabras Entonces Anotamos Estas palabras Que Ahora que lo veo Es interesante Que no me deja Elegir Entre 12 18 24 Palabras Y El papel Que tengo Para Anotar La semilla Es de 12 Que pasó Acá Elipal Nos dan Dos papeles Los dos De 12 Y nos da Una semilla De 24 Palabras Esto está Bastante Flojo Porque Si hay alguien Nuevo Y no sabe Que se yo Puede anotar Las primeras 12 Palabras Acá Las siguientes 12 Palabras Y después Si no anota En qué orden Van Bueno Digamos Puede alternarlos Y probar Pero Estaría bueno Que manden Un papel Acá Para 24 Palabras O que te deje Seleccionar 12 palabras El dispositivo Muy flojo Esto Muy flojo Porque La gente Que no sabe Puede cometer Errores Graves Acá Entonces Para que entiendan Tienen que anotar Estas palabras De manera Correcta Y en orden Tienen un numerito Al lado de cada una 1 2 3 4 Así que Este paso Es sumamente importante Hacerlo bien Vamos a poner acá Siguiente Y nos dice Toque En las palabras De la frase Semilla En orden Para confirmar Su copia De seguridad Ok Y nos da Algunas palabras Sueltas Que están bien Y nos queda Poner El Las que Las que faltan Que A ver La 3 Tengo que apretar acá No O sea Va en orden Digamos La 3 Era Kangaroo Ahí está Después La 8 Era Drop Después La 9 Era Story La 10 Era Air La 19 Era Way Y la 22 Wise Ahí está O sea Hay que poner en orden Las que faltan Verificar Frase Semilla Copia Copia de seguridad Exitosa Perfecto Ahora nos deja Poner Que criptomonedas Queremos tener En la Harbo Wallet Esto después Se puede cambiar Más adelante Se pueden agregar O sacar Digamos En la configuración Inicial Si querés Puedes poner Todas Tiene Varias Criptos Yo las voy a dejar En todas Vamos a ponerle Ok Y bueno Acá Tenemos Digamos La pantalla Ya Esto está Todo configurado Tenemos La pantalla Principal Y tenemos Varias cosas Bueno Nos dice El IPAL El nivel De batería Después tenemos Acá El engranaje Este Para configuraciones Que es Similar A lo que habíamos Visto antes Idiomas Bloquear Pantalla Actualización Y acerca Bloquear Pantalla Configuración De patrón Tiempo De bloqueo De pantalla Vamos a poner Configuración De patrón Activar Patrón Y acá Podés ponerle Un patrón Vamos a poner La C De criptonovedad Vamos a repetir Lo Y nos dice Patrón Configurado Correctamente Vamos a ir Para atrás Tiempo De bloqueo De pantalla Un minuto Dos minutos Yo lo voy a dejar En 30 minutos Para el video Para que no se Ah Hay que poner 30 minutos Y ok Arriba Y lo dejo En 30 minutos Así No se me bloquea Mientras estoy Haciendo el video Pero A ustedes Les recomiendo Que no pongan Mucho tiempo Pónganle 5 minutos Por las dudas De que dejen La Hard Wallet Desbloqueada En algún lugar Que no se asegura Si se autobloquea Después Tenemos acá En el medio Que nos dice Criptonovedad Que es la cuenta Que habíamos creado Podés tener Múltiples cuentas Y parece que te da La opción De tener Múltiples semillas Para distintas cuentas Eso está muy bueno A ver Vamos a probar Cuenta Dos Vamos a poner La misma contraseña Ok Coinciden Acá Le voy a poner Selección El tipo De dirección Vamos a poner General Y crear cuenta Copia las palabras Ok Es el mismo proceso Todo otra vez Ponemos Siguiente Y vamos a ponerlas En el orden Lazy Tyreed La doce Era Dole Trece Era Churn Diecisiete Pair Y veintidós Draw Verificar Frase Semilla Copia De seguridad Exitosa Vamos a poner Todas las mismas Criptomonedas Y ahí está Tenemos cuenta Dos Para cambiar Las cuentas Podemos seleccionar Ahí arriba Y vamos a ver Si voy a Bitcoin Y pongo Recibir Me da Una dirección Que empieza Con Tres Que sería CWIT No CWIT Nativo Si voy a la otra Y pongo Cuenta dos Recibir Me da Una dirección Legacy Ok Las dos Son Son medio Viejitas Este tipo De direcciones Estaría bueno Que tenga La opción De poner CWIT Nativo Así tengo Las direcciones Que empiezan Con BC Que son Las más Nuevas Y el costo De transacciones Más bajo De todas maneras Siendo que Estas son Las dos Opciones Les sugiero Que cuando Configuren Usen CWIT No usen General Porque esas direcciones Son muy Viejas Y los costos De transacciones Con ese tipo De direcciones Al menos Para Bitcoin Son Más altos Entonces Configúrenlo En CWIT Después Si quiero borrar Una cuenta Aprieto En los tres puntitos Y puedo cambiar El nombre Cambiar la contraseña Y borrar cuenta Bueno Esto De que se puedan Agregar Distintas cuentas E importar Desde otra Zphrase Está muy bueno Para tener Múltiples Wallets Múltiples Cuentas Muy bueno Me gusta eso Después Tenemos Siguiendo Hacia la derecha Arriba Acá Para conectarnos Con la aplicación Del celular Entonces En la aplicación Del celular Vamos acá Ponemos a Start Aceptamos Los términos Y condiciones Y la primera Opción Que tenemos Acá arriba Es conectar El IPAL Code Wallet Vamos a apretar ahí Connect to Code Wallet Le damos Permiso Mientras usa La aplicación Para que pueda Usar la cámara Y empezamos A escanear Los códigos Cada vez Que escanea El celular Vibra Y nos va Mostrando Ahí Que se escaneó Son un montón De códigos Porque Puse Un montón De Criptos Pero si Seleccionas Pocas Criptos Son menos Códigos Creo que Tendría Que haber Hecho Eso Y pasaron Todos Y el 3 y el 6 Todavía No los Escaneó Bien Así Así que A ver Si puedo Pausar Acá Si Puedo Pausar No Ahí está Pauso Voy a la que hay que escanear Que acá nos figura El 3 Y el 6 Bueno Definitivamente Si no van a guardar Todas las criptos Les sugiero Que no las seleccionen Porque van a tener que escanear 10 millones de veces Si después se actualizan Y quieren agregar alguna cripto Van a tener que hacer este proceso Otra vez Para que Se pueda exportar Las claves públicas Del dispositivo A la aplicación de solar Acá tenemos El 6 Que por alguna razón No lo escanea Ahí está Y después Vamos a ir al 3 Y ahí está Ahí lo escaneó Nos pide Que hagamos una reseña Sin todavía Haberlo usado Vamos a poner Cancelar Y acá Ya tenemos La aplicación Funcionando Vamos a ir para atrás En el dispositivo Y después En el futuro Si fuera que No agregaron Todas las monedas Como yo Quieren agregar una moneda Apretan en el más La habilitan Les va a aparecer acá Y lo que van a tener que hacer Es apretar acá Donde dice Conectar aplicación Para escanear Y que les figure También en la aplicación Así que bueno Todo lo que teníamos que hacer En el dispositivo Ya lo hicimos Ahora queda Ver La aplicación Entonces En la aplicación Tenemos acá Cripto novedad Que es mi Code wallet Con la hardware wallet Digamos Y tenemos Lo mismo BTC Si vamos a Por ejemplo Bitcoin Apretamos donde dice Bitcoin Y apretamos donde dice Receive Podemos comprobar Que las direcciones sean iguales Entonces apretamos En la hardware wallet Donde dice Recibir Y vemos ahí Que las direcciones Coinciden Empieza con 32 ZX9 Y termina con 4QQN Lo mismo Que acá Entonces Ahora podemos usar Esta dirección Para recibir Bitcoin O Si querés recibir Otras criptomonedas Tenés que ir A la criptomoneda Que quieras Por ejemplo Ethereum Apretas en donde dice Receive Y acá te figura La dirección De Ethereum Si quieren agregar Tokens RC20 Donde dice My token Apretan en el más Y acá pueden buscar Por ejemplo BAT Que es el que uso siempre Para mostrar Apretan el más Y ahí les figura Ok Entonces Ahora que ya agregamos El token Nos figura Acá Y a la hora De recibir Nos va a figurar La misma dirección De Ethereum Que termina con BAAE Si voy para atrás Vemos ahí Que termina con BAAE Entonces Si mandan Cualquier token ERC20 Erc20 A esta dirección De Ethereum Por más que no Lo hayan agregado Acá El token Va a llegar Pero para que les figure En la aplicación Tienen que apretar Más Y por ejemplo Imaginemos que El token Que agregaron Que mandaron Es BNT Es BNT Apretan acá El más Y ahí les figura Y si ya se habían Mandado Este token Les va a figurar Acá Entonces Vamos a ir Para atrás Y a la hora De querer Recibir Bitcoin Por ejemplo Apretan Bitcoin Receive Y les figura Acá La dirección Si quieren Recibir Un monto Específico Y alguien Está Escaneando Con el celular Por ejemplo Pueden poner Acá 0.05 Confirmar Y este Código QR Agrega Esa información De cuánto Es que Quieren Recibir Si apretan Clear amount Solo va a tener La dirección Después Si apretan Acá En esos Dos cuadraditos Pueden copiar La dirección Ahí dice Copiado Por si quieren Mandárselo Por mensaje A alguien Y si querés Compartir En una aplicación Puedes apretar Acá Y tenemos La dirección Podemos poner Copiar O podés Mandarla A una red social O que se yo Whatsapp Por ejemplo Si no querés Apretar acá En copiar Después Vamos a ir Para atrás Cuando recibas Bitcoin Si te mandas Bitcoin Te van a figurar Acá Podés entrar Y te figura Todas las transacciones Out Son todas las transacciones De salidas O envíos Que hayas hecho In Son todas las transacciones Que recibiste Y fail Son todas las que fallaron Que Por lo general No es muy común Que fallen Y después Tenemos swap Esto es para Cambiar Criptos Desde la misma Aplicación Puede ser Que el costo De la transacción No sea El más indicado El más barato Digamos Pero Tal vez para alguien Es práctico Hacer el cambio El swap Desde la misma Aplicación Vamos a volver A assets Y una última cosa Con el tema De Bitcoin Es que Bitcoin también Tiene tokens Y por ejemplo Tenemos USDT De la red Omni Que te figura Acá No es tan común Ya usar USDT En la red Omni Pero Bueno Para que tengan en cuenta Después tenemos Markets Que Es como una onda CoinMarketCap Puedes ver Las distintas Criptos Está bueno Tener todo Centralizado En la misma Aplicación Muy bueno Y acá podes Buscar Por ejemplo BAT A ver Si funciona BAT Ahí está Muy bueno Muy bueno Que esté todo Todo incluido En la misma Aplicación Vamos a poner acá Cancel Tenemos para agregar A favoritos Puedes editar Después tenemos Trade Que es lo que ya habíamos visto Que antes llamaban Swap Puedes cambiar Criptos Por otras Tenemos la posibilidad De comprar Criptos Que usa Una Digamos Un tercero Para la compra y venta Y puedes usar Visa O Mastercard Esto es posible Que te pidan Información Tipo KYC Para la hora A la hora De comprar Y después Tenemos Staking Que también Lo puedes hacer Dentro de la misma Aplicación No hay muchas opciones De staking Pero algunas hay Después tenemos Discover Que esto es como Para aprender Sobre cosas nuevas Del mercado Distintas Tecnologías A ver Por ejemplo Tenemos Trade Uniswap Uniswap Que pasa si aprieto Confirmamos Ah ok Puedes usar Uniswap Desde dentro De la app Esto está muy bueno Esto está muy bueno Porque podes hacer Prácticamente Todo Lo que quieras hacer Dentro De la misma Aplicación Podes investigar Sobre distintos Tokens Podes hacer Swaps Muy bueno Muy bueno Apreto Connect Browse Wallet Ah pero no usa La wallet Que tengo De Elipal Get started Connect Wallet Browse Wallet Ah ok Se ve que si uso Browse Wallet Funciona Muy bueno esto Me gusta Bueno entonces En Discover Tenemos para usar Distintas Apps De terceros Tenemos Sushi Swap También Varias opciones Elipal NFT Y después Tenemos acá Profile Tenemos Login Y Sign Up Ok No les sugiero Que se hagan Una cuenta No es una buena idea Asociar nuestra Hardware Wallet Y nuestras claves Públicas A una dirección De email Así que eso Yo no lo recomiendo Manage Account Acá nos figura La que importamos De la Hardware Wallet Si apretamos Los tres puntitos La podemos borrar O podemos agregar Otras cuentas Si tenés Muchas Hardware Wallets O si tenés Distintas cuentas Como habíamos visto Acá arriba Por ejemplo Cuenta 2 La podés También importar Y les voy a mostrar Una cosa Que me parece Importante Que vean Si apretan En el más A ver Si hay alguna manera De seleccionar Todo No Si deseleccionan Todo Y ponen Solo Bitcoin Y apretan Acá En Conectar Yo puedo Acá Agregar Otra cuenta Connect to Wallet Connect to Wallet Escaneo Y solo tiene Que escanear Un código QR Y ya me figura Acá La cuenta 2 Entonces Si el día de mañana Quieren agregar otra cripto Apretan acá en más Ponen por ejemplo Ethereum Van para atrás Te aparece Ethereum Para conectar a la aplicación Apreten acá Y van a tener que volver a escanear La wallet Escaneamos Y me figura Las dos Esto es para evitar Tener que escanear 10 millones de códigos QR Como fue mi caso A la hora de configurarlo Entonces Vamos a volver acá Manage Account Ahora tenemos Las dos cuentas Las podés borrar Si querés Después En Manage Account Tenemos acá Para ver El portfolio En este momento Está en cero Pero bueno Si tenés criptos Te figura acá De distintos colores Acá tenemos Para otra vez Conectar Con La hardware wallet Vamos a ir para atrás Después acá tenemos Contacts Pueden agregar El nombre De una persona Tipo de cuenta Y agregar direcciones Si tienen que mandar Muchas veces A la misma persona Puede ser útil Tenerlos agregados Como contactos Si Rehusan direcciones Message Esto es información Serían como notificaciones De EriPal Wallet Connect For Dapp Esto es para conectar Con Wallet Connect Share Que es para compartir El link De la aplicación Help Center Ok Para ayuda Acerca Configuraciones Lenguaje Y se podía poner En español Ok Todo lo que expliqué Lo podría haber explicado Con la aplicación En el español Pero bueno Siempre se aprende algo Configuraciones Tenemos también Para cambiar La moneda Tenemos para cambiar Los colores De Las velas Contraseña De bloqueo De pantalla Código PIN Toque ID Esto es para Bloquear La aplicación Les sugiero Que lo configuran Modo Nocturno Ahí está Cambia Configuraciones Modo Nocturno Ahí está Y después Suscripción De noticias Esto es para que Te mande Notificaciones Calculo Vamos a dejarlo Apagado Y listo Tenemos Twitter Y Facebook Una aplicación La verdad Muy completa Creo que Una de las cosas Más fuertes De Elipal Es la aplicación Que tienen Que Es muy completo O sea Podés hacer prácticamente Todo Desde el celular Y la hardware Vale mucho No la necesitas Usar Simplemente A la hora De firmar Transacciones Pones acá Firmar Pones la Contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 Confirmar Inicia la cámara Y la transacción Que generamos Con La Software Wallet En el celular Nos va a dar Un código QR La escaneamos Con la hardware wallet Nos va a pedir Que verifiquemos La información Vamos a poner Firmar Transacción Y esto La hardware wallet Nos va a generar Un código QR Con la transacción Ya firmada Y lo que vamos a tener Que hacer Es escanear Con La aplicación El código QR Y Así Mandar La transacción A la red Porque La hardware No se conecta a internet Entonces Para mandarla a la red Necesitamos tener esa información En la aplicación De celular Si les interesa Ver Cómo funciona Las transacciones Les dejo El video acá arriba Del Elipal Mini Y también Les dejo El Elipal Titan Que hice Las transacciones El Elipal Mini Fue hace poco Que hice el video Entonces Es exactamente igual No lo voy a hacer otra vez Así que Les sugiero Que vean eso Si les interesa Ver cómo funciona El sistema AirGap De transacciones Como conclusión Final Me parece Una wallet segura Esto de que sea AirGap Hace que sea segura Las hardware wallets El producto Es de buena calidad Funciona bien Me parece Que podrían mejorar El tema De las traducciones Eso sería algo importante Me parece Que también Tendrían que mejorar El tema De Que haya direcciones Seguinativas Que hace mucho Que no Bueno ya Hace mucho tiempo Que tendrían que haberlo agregado Y no lo agregan Y después La aplicación Me parece Como les dije antes Me parece muy buena Que está muy completa Entonces Siendo que el precio Es bastante accesible Comparando con otras Wallets No me parece Una mala idea Como una opción De hardware wallets Ahora Una cosa importante A destacar Siendo que La Elipal Mini Desde el punto de vista De la tecnología Es exactamente La misma De acuerdo A su PDF Y funciona Con la misma De aplicación Yo les recomendaría Comprar La Elipal Mini Si les gusta Les gusta la marca Elipal Porque No es muy necesario Tener una pantalla Tan grande Para lo poco Que se va a necesitar Y la pantalla Del Elipal Mini Es suficiente A la hora De querer hacer Transacciones Bueno Ahí se apagó Creo Porque se quedó Sin batería Tiene menos Resolución O sea Es una pantalla Más sencilla Pero la verdad Es que no necesitas Mucha resolución A la hora De simplemente Que se yo Ver un código QR O sea La pantalla Del Elipal Titan 2 Está buenísima Muy buena calidad Muy parecida A la del celular Pero No es necesario Siendo que hay Tanta diferencia En precio Entre el Elipal Titan 2 Y el Elipal Mini Yo Recomendaría El Elipal Mini Pero bueno Si te sobra La plata Y querés Tener una pantalla Más grande O que se yo Te gusta El diseño De este modelo Porque no Pero bueno Son Son muy similares Así que Por último Les dejo el link De afiliado En la descripción De este video Si Se deciden A comprar Algún Producto De Elipal Y lo pueden hacer A través de mi link Yo se los agradezco Mucho Ya que recibo Una comisión Por cada venta Y me ayuda A seguir haciendo Más videos En el canal Así que Con eso Los dejo por hoy Si te gustó el video Pon el me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau